¡Hola a todos y bienvenidos a este especial Navidad en la Dulcepedia! Para todos los que no me conozcáis, yo soy Isa y en este vídeo te voy a enseñar cómo preparar este delicioso Red Velvet. A lo largo del vídeo no solamente te voy a dar la receta, sino que también te voy a contar todos mis secretos para conseguir una viga súper roja y esponjosa. Y lo más importante, que esté riquísima. Sin más, empezamos con la receta. Para hacer el Red Velvet vas a necesitar leche, aceite de girasol o de oliva suave, cacao en polvo amargo, vinagre o limón, huevos, harina común de todo uso, azúcar, mantequilla sin sal, un buen colorante rojo, bicarbonato y sal. Una vez tengas pesados todos los ingredientes, lo primero que vas a hacer es poner tu horno a 170 grados con calor arriba y abajo y el ventilador apagado. Para empezar con el bizcocho, primero vas a mezclar la leche con el ácido. Este puede ser vinagre o limón. No lo pongas todo, reserva la mitad para mezclar al final de la receta con el bicarbonato. Una vez listo, déjalo apartado para utilizar más adelante. Por otro lado, en un bol amplio mezcla el aceite junto con el azúcar y la mantequilla. Ahora, bátelo todo muy bien a velocidad media-alta hasta conseguir que la mantequilla y el azúcar se espongen. El resultado final debe de ser una masa lisa, cremosa y sin grumos. A continuación, ha llegado el momento de añadir los huevos. Recuerda que estos deben de estar a temperatura ambiente y los debes de ir añadiendo de uno en uno para evitar que la masa se te corte. Cuando termines, añade la sal y con la ayuda de un colador pon la harina y el cacao en polvo amargo. Haciéndolo de esta manera, vas a evitar que la masa te quede con grumitos de cacao o chocolate y además facilitarás el mezclado. Los grumos de los que te hablaba son estos de aquí. En caso de que te queden en tu colador, no los tires, sino que utilizando una espátula o una cuchara, deshazlos. A continuación, mezcla estos ingredientes empezando con la máquina apagada y después mezcla a mínima velocidad. Acaba de mezclar tu masa con una espátula de silicona. Y después añade la cucharadita de colorante rojo junto con la mezcla de leche y zumo de limón o vinagre que hemos hecho al inicio de la receta. Ahora llega el último paso de la receta, uno de los más impresionantes. Añade la cucharadita de bicarbonato dentro de la mitad sobrante de zumo de limón o vinagre y viértelo sobre tu masa. Hacer correctamente este paso ayudará a que tu masa quede súper esponjosa y muy roja. Una vez tengas hecha la masa del bizcocho Red Velvet, vas a hornearla y para ello vas a preparar dos o tres moldes de 20 centímetros de diámetro. Prepara tus moldes cubriendo la base con papel de horno y pintándolos con mantequilla. De esta manera harás que el desmoldado sea muy fácil y evitarás que tus bizcochos se rompan. Por último, distribuye la masa en tres moldes. Si te pasa como a mí, que solo tienes dos moldes, no te preocupes. Distribuye la masa solamente en dos moldes y deja un poquito de masa apartada para después hornear ese tercer bizcocho. Hornea tus bizcochos a 170 grados entre 20 y 25 minutos. Una vez listos, sácalos del horno y déjalos reposar a temperatura ambiente unos 20 minutos. Pasado este tiempo de reposo, tus bizcochos habrán asentado bien la miga y ya puedes proceder a desmoldarlos. Como veis, los bizcochos han quedado increíblemente tiernos y de un color rojizo increíble. Ahora que ya tienes hechos tus bizcochos, déjalos apartados a un lado y vamos a ver cómo hacer el frosting de queso crema. Para hacer el frosting de queso crema vas a necesitar mantequilla sin sal, azúcar glass, también conocido como impalpable o flor, y queso crema. Para empezar, la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente, o sea, con una consistencia cremosa. A continuación, ayudándote de un colador, vas a añadir el azúcar glass. De esta manera, evitarás que te queden grumitos dentro de la crema. Bátelo todo a velocidad media-alta. Por último, añade el queso crema. Recuerda que debes de batir solo hasta que se mezcle, ya que si no, corres el riesgo de que la crema se te corte. Ahora que ya tenemos hecho el frosting de queso crema, te quiero dar un pequeño tip que yo utilizo mucho para hacer mis cremas mucho más blancas y quitar ese color amarillento. Y es que le pongo un poquito de colorante blanco. Aquí puedes ver la diferencia entre dos tartas, una cubierta con este frosting de queso crema añadiendo el colorante, y la otra con el frosting de queso crema normal, sin el colorante. Ahora llega la parte más temida de muchos, y es hacer el montaje de la tarta. Pero tranquilo y tranquila, no te preocupes porque después de la explicación que te voy a dar ahora, te va a resultar facilísimo, y si tienes miedo, se lo vas a perder. En primer lugar, te voy a enseñar cómo preparar tu manga pastelera para rellenar y decorar la tarta. En caso de que vayas a utilizar la boquilla, corta la punta de la manga e introduce la boquilla. Después, ayudándote de un recipiente alargado, introduce la manga y rellénala con la crema. Para sacarla del recipiente, simplemente tira tu manga hacia arriba y ya la tienes lista para utilizar. Para hacer el montaje, utiliza una base giratoria y pon encima un trocito de papel humedecido para que la base no se mueva. Sobre este papel, pon un plato o una base para tartas que a ti te guste, y después ya puedes empezar a montar tu tarta. Pon frosting de queso crema sobre la primera capa de bizcocho. A mí me gusta mucho rellenar las tartas utilizando una manga pastelera, así de esta manera me aseguro que todas las capas contienen la misma cantidad de relleno. Seguidamente, ya puedes poner tu segunda capa de bizcocho y volver a poner otra capa más de crema. Continuando con el montaje de nuestra tarta, vas a poner el último bizcocho boca abajo. Y vas a proceder a hacer la capa recoge migas. Y para sellar los laterales, dibuja unas cuantas líneas ayudándote con la manga pastelera. Ves distribuyendo toda la crema en la tarta. Esta capa va a hacer que tu bizcocho no suelte migas y la decoración final te quede muchísimo más bonita. Cuando termines de cubrir toda la tarta, no te olvides de limpiar los bordes. Para ello, ayúdate de un trapo o una servilleta. Y ahora sí que finalmente te vas a llevar la tarta a la nevera o refrigerador por unos 30 o 40 minutos. Una vez pasado este tiempo de reposo, puedes dejar la tarta así o le puedes dar un acabado final haciéndole otra capa más de queso crema. Y finalmente vamos a acabar la decoración de la tarta. Para ello estoy haciendo unos copetes de crema ayudándome de una boquilla. Y para darle un toque más navideño al red velvet, le voy a poner unas cuantas fresas, un cake topper de papá noel y unas cuantas figuritas navideñas de azúcar. Y ahora ha llegado el momento de probar esta tan esperada receta de red velvet. La verdad que esta tarta red velvet está espectacular. Tiene un sabor delicioso y además, como habéis podido ver, conseguir este bizcocho con este color tan intenso es súper sencillo y no necesitas ningún tipo de material específico. Antes de acabar con el vídeo, me gustaría darte unos tips y consejos sobre la conservación de la tarta. Y es que, si tú haces el bizcocho, lo puedes llegar a congelar hasta 3 meses. Si tú decides montar la tarta completa, no te recomiendo congelarla, sino que más bien te recomiendo dejarla en la nevera o refrigerador un máximo de 4 o 5 días, que se conservará en perfecto estado. Bueno amigos, y esto es todo por hoy. Espero que esta receta os haya gustado mucho y que sobre todo la pongáis en práctica. Antes de irme, me gustaría pediros que si no estáis suscritos al canal, os suscribierais y compartierais este maravilloso vídeo. Y además, que si no sois miembros del canal y queréis apoyarme económicamente para poder seguir con el proyecto, os hagáis miembros, por favor. Y yo os lo agradecería para poder continuar con este trabajo. Así que, sin más, me despido. ¡Hasta pronto!